Bien, continuamos con más acá en la revista, como lo habíamos anunciado al inicio, ya se encuentra aquí a Covija para informarnos acerca de las grandes promociones que se tienen. Buenos días, le damos la cordial bienvenida a la revista. Lo da toda aquella gente que desde muy temprano ya nos mira a través de canal Unitel, darle los buenos días y como ya de costumbre, nuevamente si a Covija se presenta aquí en la revista Unitel para ofrecer esta vez una promoción en una gama de celulares de alta definición. Muy bien, entonces empecemos por favor con la escucha de cada uno de los celulares y con cuánto puedan servirlo las personas. Vamos a empezar primeramente con la marca más conocida que es Samsung. Este es el último modelo que lanza Samsung que es el J2 Core con una resolución de cámara, modelo actualizado, almacenamiento de 8 GB, cámara de 8, trasera, 5 megapíxeles delantera, diseño automáticamente 2018 que este viene con un precio de 699 bolivianos que lo puede llevar tranquilamente a su casa y con un año de garantía. J2 Core, ¿no? Ya sabíamos de que ya venían saliendo los J2, J2 y ahora este sería el último modelo ahí. Este sería el último modelo y aparte de que Samsung lanza la última gama de celulares de J2 Core. Y Cia Covija es la empresa número uno que lo trae porque de aquí en adelante ya Samsung no fabrica más J2 Core, ¿no? Entonces hemos cogido la, como se dice, la última mercancía que lanza Samsung para poder traer y mostrar a la población. Muy bien, entonces ya sabe, tiene una buena opción y no debe dejar de pasar esta oportunidad porque como lo mencionaban ya será el último lanzamiento de Samsung. Así que puede ir a adquirirlo en Cia Covija. ¿Vas a seguir entonces? Ahora tenemos una gama de celulares de una marca ya conocida que está trajinando a nivel mundial y que Cia Covija lo trajo a través de Cia Covija con unos precios accesibles. Y donde sí fue comercial, entonces por tal razón volvimos a traer, pero esta vez con gama más alta, lo que sería la marca Xiaomi Lanza. Xiaomi Lanza es un, se puede decir que es casi como una versión del iPhone, tiene casi los mismos, el mismo formato de un iPhone que las características, pero con la diferencia, digamos, que con la resolución de cámara, en la duración de batería y aparte que viene con un diseño único que ella puede trabajar, ¿no? Ellas vienen lacradas y automáticamente de igual manera viene con un año de garantía. Este teléfono que mostramos es el Xiaomi Mi A2 Lite, que viene de 64 GB de almacenamiento. Viene con, si no me equivoco, con 42 megapíxeles de cámara trasera, más 5 que le dan de adicional cuando hace el zoom. Cámara delantera que viene con 24 megapíxeles y tranquilamente lo puede tener. El Mi A2 que lo mostramos ahorita en pantalla viene con 12 más 5 megapíxeles y la cámara delantera que viene con 5 megapíxeles, ¿no? Es un celular económico para que lo pueda trabajar tranquilamente en trabajo de oficina, en trabajo tal vez para casa y todo lo demás. Este teléfono lo llevan solo 1.454 bolivianos a casa con un año de garantía. Superba. Los precios bastante, bastante cómodos. Bueno, vamos a continuar entonces con otra de las... Estos son de la misma marca. Estos son de la misma marca, solo que este modelo que te presento ahora es el último que nace a Xiaomi, que es el Redmi Note 7. Este modelo está directamente dedicado y especializado como, por decir, a la línea de los Samsung del Note 7, Note 8, Note 9. Entonces Xiaomi lanza del Note 7 que viene con una capacidad de cámara increíble. Viene con resolución de video 4K, resolución de cámara fotográfica. Viene con resolución HDR, que es la resolución instantánea, que es el momento que cuando tú estás haciendo deporte, estás en movimiento físico para que no salga borrosa, hace que directamente el teléfono capte las mejores ubicaciones del teléfono, ¿no? Este teléfono viene con 64 GB igual de almacenamiento para que lo puedas tener en casa. Viene con 4000 amperios de batería. Este teléfono viene con 48 megapíxeles, simplemente cámara sencilla. Y cuando lo hacemos zoom para que no intorsione, le regala 5 megapíxeles más. Estamos hablando de 53 megapíxeles, solo cámara trasera. Y súper delgado, además. Es súper delgado. El teléfono es, como te decía, casi modelo iPhone X que sacan, que son súper delgados, súper cómodos para poder trabajar, ¿no? Este teléfono viene con 13 megapíxeles, cámara delantera y con una resolución increíble, tanto cámara trasera y como delantera. Este teléfono lo lleva con tan solo por 1739 bolivianos a casa. Muy bien. Estamos conociendo entonces cada una de las ofertas de CIAC cobijan una nueva marca, ¿no? Una nueva marca que está siendo suceso en el mundo, que todo el mundo ya lo está adquiriendo. Incluso era común, digamos, que todo el mundo buscaba Samsung, Samsung, ¿no? Sí, sí. Ahora cuando trajimos y se nos acabó, ya solo vienen a preguntar puro Xiaomi y ya dejan al Samsung. No por la calidad, el modelo y aparte por el precio que son más económicos. Este teléfono que te presento ahora es el Mi 8 Lite. Es otro teléfono que también que causó sensación a nivel mundial por las características que ella presenta, el diseño especializado que también tiene, ¿no? Este teléfono está costando tan solo 1582 bolivianos. ¿Por qué la diferencia de precio con el Note 7? Note 7 es un poco más. Es un poco más caro por lo que lleva con una característica de 48 megapíxeles, cámara sencilla y 5 más de regalo. El Mi 8 viene con un poco menos de resolución de cámara. Ella viene simplemente con 12 megapíxeles más 5 de regalo que le da la cámara trasera y la cámara frontal que viene con 24 megapíxeles. Entonces, esa es un poco de la pequeña diferencia que tiene con el Note 7 y aparte las características, el diseño que presenta y todo eso, ¿no? Muy bien. Y aparte que en la duración de batería, el Note 7 maneja 4000 amperes. Este de aquí maneja 3500 amperes. Ya. Ahora te voy a presentar el otro teléfono que es el Mi Max 3. Este teléfono es también otro de los modelos en los cuales se trabaja y que la gente más también lo adquiere. Digamos, mayormente este teléfono lo adquieren los que trabajan en la oficina, los ejecutivos que paran de aquí por allá. Entonces, por las características que tiene, las agendas que tiene, este teléfono llega a compararse dentro de los Samsung como el Note 9, que viene con agenda electrónica y todo lo demás para que pueda trabajar automáticamente. Este teléfono está costando 28 bolivianos para que lo pueda llevar tranquilamente el cliente a su casa, ¿no? Este igual de igual manera viene de 74 GB de almacenamiento para que pueda trabajar y son, como lo miramos en la imagen, súper delgado, súper sencillo. Este, las pantallas ya son más amplias, ocupan casi menos espacio en el borde, pueda trabajar. Muy bien, entonces, conocimos ya algunas de las novedades, se van a venir promociones para el Día de la Madre también, ya se está iniciando. Ya estamos con las ideas y faltando unos 15, 20 días antes, vamos a empezar con una gran promoción para el Día de la Madre donde Sia cobija como sea característica, con grandes promociones, con grandes precios, con grandes ofertas que se dan. De igual manera lo vamos a hacer público a través de Canal Unitela. Muy bien, ¿dónde está ubicado Sia? ¿A las personas que deseen adquirir uno de estos celulares? Muy buenos días, Sia cobija está al frente de la plaza principal, el centro de cobija. Ahí los esperamos de 8 y media de la mañana a 1 de la tarde y de 2 y media a 7 y media de la noche. Con mucho gusto serán atendidos por mi persona, ejecutiva de venta, Karen y Julio César y los otros compañeros que tenemos allá. Muy bien, entonces con esta gran promoción de celulares, nuevas marcas en Sia, y por supuesto que también es la marca Samsung, una de las marcas más reconocidas y más solicitadas también por la población.